¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada día es ganar o perder Mi vida en riesgo está Hey, hey, hey Despierto y otra vez Creo que me rendí, que ya me morí Y todo acabó, que ya terminó Cuando necesito que me salve Creo que ganarán, pero este es mi round Y como un cohete me lanzo a volar Y nadie me podrá parar Contigo impensible, soy fuerte Como un temblor Me llenas de valor Como una ola Eres mi titanio Mi maletador Como un grito de victoria En un estadio Nadie me va a tocar Cuchando el fuego Nadie me va a parar Yo quiero ver Contigo, contigo Contigo, invencible soy 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 Como un cohete me lanzo a volar No voy a parar Contigo soy Invencible soy Fuerte como un temblor Me llenas de valor Contigo, contigo, invencible soy Contigo, contigo, invencible soy Contigo, contigo, invencible soy Contigo, contigo, invencible soy Contigo, contigo, contigo Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo Contigo, contigo, contigo Te quedo pleno contigo Invencible soy contigo Invencible soy contigo Invencible soy Invencible soy contigo